La chica, mami, ¿qué será lo que quiere el aula? País, mami, ¿qué será lo que quiere el aula? Tortillas, mami, Laura, está rabiosa, que me esperamos tanto y el pueblo no la deja. Mami, Laura, está rabiosa, que me esperamos tanto y el pueblo no la deja. País, mami, ¿qué será lo que quiere el aula? Tortillas, mami, ¿qué será lo que quiere el aula? País, mami, ¿qué será lo que quiere el aula? Tortillas, mami, Laura, está rabiosa, que me esperamos tanto y el pueblo no la deja. Bueno, eso es parte de Buen Galilla, aquí los jóvenes. Un mensaje directo que la presidenta, sin ningún tipo de reserva, saca la orden de la sala cuarta y que haga un debate sobre este asunto, señor. Bueno, desde la Federación de Estudiantes y de los diferentes movimientos que nos sumamos a esta lucha creemos que es fundamental que se dé un debate nacional técnico fundamentado porque hay argumentos de sobra que demuestran que en materia de propiedad intelectual la siembra del maíz transgénico representa enormes riesgos para nuestros campesinos y campesinas. Bueno, e informar a la población porque es que mucha gente, esto nos sorprende, ahora de momento a otro una decisión, dicen que técnicamente, pero técnicamente tiene que ser con la participación de muchísima más gente. Sí, completamente de acuerdo. Es fundamental lo que los diferentes ciudadanos y ciudadanas informen. En este momento, más de 30, incluso 40, municipalidades han declarado ilusiones de congénicos. En ese sentido, desde la universidad, esperamos desarrollar una cruzada informativa que permita difundir la argumentación para que la gente se entere, se involucre y se sume a esta lucha. Ahora, si bien es importante eso que se han ido sumando precisamente, inclusive en el Consejo Municipal de San José, se han tomado la misma decisión, pero pareciera que debiera ser una decisión, si bien hay que creer en la autonomía municipal, pero pareciera que debiera ser una colectividad costarricense, no entendiendo lo que ha pasado en otros países. Por supuesto. Una de las cosas más complejas es que si bien los cantones y las municipalidades se declaran ilusiones de congénicos, no necesariamente resulta vinculante en términos legales. Pero entonces es necesario que se sumen los esfuerzos de todos los actores para exigirle la declaración de una moratoria a la siembra de maíz transgénico y para que desde el Ministerio de Agricultura o la Sanda Legislativa se detenga esta iniciativa. ¿Cuál es su nombre? Camilo Saldarriaga, presidente de la Federación de Estudiantes de la UCE. Camilo Saldarriaga de la FEU. Muy amable, don Camilo. Esa es la voz del presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica con buen galillo, con buen mensaje, claro, contundente. Y de que esto no debiera ser solo un tema de cada municipalidad a nivel individual, a nivel autónomo, sino también una decisión país, ya que en Costa Rica en efecto como país nos vendemos como un país de desarrollo sostenible, amante de la naturaleza y 100% protector del ambiente. Pero bueno, estas decisiones dejan mucho que pensar. José, continuamos con usted con más información, con más detalles de esta marcha. Y si es necesario, en cualquier momento, retornamos aquí cuando ya estamos arribando a Cuesta de Mordes. Esta marcha en contra de la liberación de los transgénicos. Algunos mencionan que en Chomés Punta Arenas, otros mencionan que en Avangares de Guanacaste. ¿Me escuchas, Danilo? Sí, aquí estamos. Nada más recordarle a la gente, cuando lleguen a la Asamblea Legislativa van a darle un documento a los señores diputados. ¿Qué es lo que dice ese documento? Bueno, en efecto, es un documento donde los exhortan a que tomen decisiones más contundentes en cuanto a que se prohíba totalmente el tema de la ampliación de la moratoria. La ampliación de la moratoria en el tema de transgénicos en Costa Rica y sí insistirles en que, por así decirlo, no permitan ningún amago ni ningún irrespeto a lo que sea la orden de la Sala Constitucional que al acoger el recurso de José María Villalta, diputado por el Frente Amplio, debe paralizar esa siembra del maíz transgénico en Costa Rica. Pero, José, esa será una de las paradas. Posteriormente, esta misma marcha irá hacia la zona de Paseo Colón. Entre también está la siguiente parada, que es donde está instalada el Ministerio de Agricultura y Ganadería, donde recordemos que la Comisión de Bioseguridad tomó la decisión a principios de año de permitir la siembra del maíz transgénico en Costa Rica. Pero en contundente, en momentos, José, cuando ya estamos prácticamente a unos 200, 300 metros del edificio principal de la Asamblea Legislativa, les tendremos los detalles y el documento exacto que han hecho entrega a los señores diputados que lo van a recibir allí. Perfecto, Danilo. También contarle a la gente que, pues, información que nos llega a través del Facebook de la regidora... Dame un segundo para buscar aquí... Regidora Eugenia Salguero, si no me equivoco es el apellido, que, pues, la Municipalidad de San José también se ha declarado libre de transgénicos. Sí, José, y importante, nos lo acaba de mencionar el presidente de la Federación, sin embargo, es una decisión que no tendría necesariamente una vinculancia, ¿verdad? Podríamos decir que es...